La pobreza en Yucatán En nuestro país, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, mide los alcances obtenidos por las administraciones federal y estatal, y sus estudios nos señalan que en nuestra entidad los resultados del combate a las carencias son históricos, se indica en un comunicado. Esto se observa en las acciones de infraestructura social básica que se han realizado durante los últimos seis años. Para combatir el fecalismo al aire libre, y proteger la salud de los yucatecos contra las enfermedades gastrointestinales se instalaron 20.000 baños ecológicos en los municipios que más lo requerían. A la vez, se entregaron más de 65.000 estufas ecológicas con el objetivo de que ya no se respire el humo de los fogones de leña que puede dañar los pulmones y generar otras complicaciones a la salud, como una infección respiratoria aguda. De igual forma, se mejoraron los espacios de los hogares con la edificación de 21.000 cuartos adicionales y 2.600 unidades básicas de vivienda. Finalmente, para aumentar la calidad de vida en las casas de los municipios con mayor marginación, se construyeron 19.000 pisos firmes y 6.000 techos. Así también se dotó de 21.000 tinacos. Esquema cabe destacar que 69.000 de estas acciones se realizaron en un mismo año, durante 2016, como parte de la Estrategia Mejorar, que permitió orientar las políticas federales, estatales y municipales en materia de infraestructura social hacia el mejoramiento de la vivienda y la salud en Yucatán. La implementación de esta tuvo como resultado un reconocimiento nacional por parte del Coneval al gobernador Rolando Zapata Bello, que se le entregó en el marco del Seminario de Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas 2017. No es la primera vez que el Coneval hace especial mención del avance de la política social en nuestro territorio, ya que durante 2015 el Gobierno del Estado fue distinguido por la implementación del Catálogo de Indicadores, que permite medir y evaluar los avances y resultados del Plan Estatal de Desarrollo, PED. Distinción de igual forma, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, reconoció en 2017 a la administración de Zapata Bello por el buen uso de los recursos públicos dirigidos a combatir las carencias en materia de vivienda. Como parte de esa visión integral, Yucatán también ha tenido excelentes resultados en el tema de la pobreza extrema, pues entre 2012 y 2016 más de 90.000 yucatecos superaron esa situación social, ya que el indicador pasó de 10.7% a 6.1% de la población. Además, por primera vez en la historia, nuestro territorio no se encuentra entre los 10 estados mexicanos con mayor porcentaje de habitantes viviendo en situación de pobreza extrema. De la misma manera, la tasa de pobreza moderada disminuyó 7 puntos porcentuales, lo que significa que cerca de 100.000 yucatecos abandonaron esta condición. En ese periodo, cifras de manera general, las cifras de pobreza extrema y moderada en Yucatán se ubican, por primera vez desde que el Coneval realiza sus estudios, por debajo del promedio de las demás entidades. En cuanto a la medición que realiza dicha institución de cada una de las diferentes dimensiones que adquiere la pobreza, que son por rezago educativo, así como las carencias alimentaria, por acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, por espacios en la vivienda y por servicios básicos en los hogares, nuestra entidad también tuvo buenos resultados. ¡Gracias!